¡Sí, señor! Señoras y señores, ahora vamos a trabajar lo que nos ha distinguido en el barrio, los números sabrosos. El tema se llama... Toluca, Pachuca, Hidalgo, Querétaro. ¡Ahora! Somos los Grimawas que cantamos y bailamos. ¡Se abre la rueda, se abre la rueda! ¡Al compás! ¡Como dice! Y así como usted nos ve, tranquito como un coquito. ¡Proyecto Zodidero! Somos los Grimawas que cantamos y bailamos. ¡Como dice! ¡Al compás! ¡Vaya con procesador, picardito, patito! Y así como usted nos ve, tranquito como un coquito. Y así como usted nos ve, tranquito como... ¡Y los juniors de la Xochitl! ¡Yo soy hijo de Chango y yo de Yemaya! ¡Yo soy hijo de Chango y yo de Yemaya! ¡Para el pícara y su amor! ¡Se cantamos, Chum! ¡Ahora! ¡Los Grimawas! ¡Los Grimawas! ¡Pombi, Yomani! ¡Gerri! ¡Se cantamos, Chum! ¡Hernando Alejandro y a ti familia Espinosa! ¡Los Grimawas! ¡Los Grimawas! ¡Somos los Grimawas! ¡Escuérdala! Yo soy hijo de Chango y yo de Yemaya Yo soy hijo de Chango y yo de Yemaya ¡Salude, especial, maravilloso! ¡Le pedimos el agua! ¡Le cantamos chum! ¡Le pedimos el agua! ¡Chicas fantásticas, mis ajenas, ángeles! ¡Somos los Grimawas! ¡Comadre! ¡Le cantamos y bailamos! ¡Llegaron mis chicas fantásticas, sí señor! ¡Al bomba! ¡Como dice! ¡Suelta la bomba! ¡La barranca de Yemaya! ¡Takito como un coquín! ¡Chico del puerto! ¡Takito como un coquín! ¡La pequeña Chango! ¡Takito como un coquín! ¡Somos 100% mi madre! ¡Yo soy hijo de Chango y yo de Yemaya! ¡La barranca de Yemaya! ¡Yo soy hijo de Chango! ¡Y yo de Yemaya! ¡Señorita Misetti! ¡Le cantamos chum! ¡Ahora! ¡Le pedimos el agua! ¡Familia Juan! ¡Cantamos chum! ¡Fuichedín de Chévin! ¡Fernanda Mario de la Lupita! ¡Logimawas! ¡El Taza Caz! ¡Somos los Grimawas! ¡Patita la voz! ¡Que cantamos y bailamos! ¡Anda Richard! ¡Al compa! ¡La Barranco Maní! ¡Ahora! ¡Y así como usted nos ve! ¡Cómo! ¡Takito como un coquito! ¡Y así como usted nos ve! ¡Industral Tablaón te invita! ¡Coquito! ¡15 de Diciembre! ¡Yo soy hijo de Chango! ¡El rey de la rumba! ¡Y yo de Yemaya! ¡DJ Chores! ¡Yo soy! ¡Y Don Pepe! ¡Y yo de Yemaya! ¡El sonido soberano! ¡Me cantamos chum! ¡Tenayuca C7! ¡Me pedimos el agua! ¡Allá con Juanito Arias! ¡Me pedimos el agua! ¡Logimawas! ¡Big Colombia! Somos los Grimawas ¡Como! Que cantamos y bailamos ¡Y producen eso todo! ¡Al compa! ¡Sí señor! Y así como usted nos ve ¡Takito como un coquito! ¡Lo vi! Y así como usted nos ve ¡Lo vi! ¡Takito como un coquito! ¡Yo soy hijo de Chango! ¡Anda pollito! ¡Y yo de Chango! ¡Y je pícara y toda la banda! ¡Gracias! ¡Los soy hijo de Chango! ¡Y yo de Yemaya! ¡Le cantamos chum! ¡Le pedimos el agua! ¡Pollo para el mundo! ¡Le cantamos chum! ¡La gente de la Codalupe Chalma! ¡Le pedimos el agua! ¡Carlos Eric Ángel! ¡Logimawas! ¡Mi compa Mauricio Nore! ¡Y toda la banda! ¡Gracias! ¡Suéltame! 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 Le pedimos legua Los Himaguas Próximamente Allá nos vemos con tropicantes en el con Los enaños Los enaños En acción Son iguales Los Himaguas Son iguales Saludos a mi amiga de la China Son iguales Los Himaguas Son iguales Son iguales Son iguales Son iguales Los Himaguas Sal se controla y sabor Son iguales Son iguales Son iguales Los Himaguas Este Mariano cantando Con los Himaguas tocando Son iguales Son iguales Los Himaguas Con los Himaguas Un iguales Son iguales Son iguales Con los Himaguas Continuamos